Y ahora vamos a conocer la posición de los dirigentes de la Unidad Nacional de los Adultos Mayores, este movimiento que ha causado conmoción en el país por su lucha y su tenacidad. Nos acompaña doña Alma Mendoza, vicepresidente de este movimiento, y don Porfirio García, presidente de la Unidad Nacional del Adulto Mayor. Buenas noches, Porfirio, buenas noches, Alma, gracias por acompañarnos. Doña Alma, ¿cuál es su reacción ante lo que ocurrió en la madrugada del sábado cuando el plantón que tenían los ancianos junto con los jóvenes fue asaltado por estas personas encapuchadas que llegaron en camiones de la alcaldía? Bueno, cada día ha sido una sorpresa para nosotros estar viendo esto. Nunca esperé. En mi carácter personal puedo decir que he sido una revolucionaria sandinista desde muy jovencita, y siempre he opinado que la revolución ha hecho cosas buenas. En la primera parte trabajé muchos años y después me quedé sin empleo. En esta segunda parte yo también he trabajado activamente en todo lo que respecta al trabajo de bases en los barrios cortando café, algodón, en todas las tareas, por un compromiso grande adquirido a través de los años. Entonces, toda esta cosa me ha producido a mí un dolor profundo. Pero el viernes conocimos las advertencias que empezó a hacer ya el diputado Gustavo Porras anunciando que el día de mañana, lunes, se movilizarían una serie de sectores. ¿Ustedes no percibieron en eso como una amenaza de que podría ocurrir un asalto brutal como eso que pasó el sábado? Bueno, y la forma con que habló este diputado es una forma prepotente y amenazante. Y nosotros esperamos cualquier cosa, pero nunca imaginamos que iba a ser tan pronto esa caída en la madrugada de ayer, que golpearon a nuestros adultos mayores, a los jóvenes que están ayudando. Y que a esa misma hora, pues, de las agresiones, llegaron cinco camiones de la alcaldía, gente que no sabemos qué procedencia tiene. Y más tarde, ya en la tarde, se llenó de gente que anduvieran buscándolas en todos los sectores, en los distritos. Cada secretario político llamó a todas sus bases y se llevaron de los mercados, de los barrios, de todos lados. Y prácticamente la lectura es que iban a caer encima de nosotros. Porras dijo en ese momento, Porfirio, prácticamente llamó a desconocer tu liderazgo, el de Doña Alma, al frente de este movimiento, diciendo que ustedes están siendo manipulados por fuerzas políticas de la derecha y llamando a los adultos mayores a respaldar a otros líderes y a otra organización. En este momento, ¿cuál es el estado del movimiento que ustedes lideran? La realidad es que la Unidad Nacional del Adulto Mayor tiene más de cinco años de existencia. Es una organización sólida. Es una organización disciplinada. Y por muchos esfuerzos que se quieran hacer por destruir a nuestra asociación, eso no lo van a conseguir. Porque nosotros siempre, de la manera transparencia que hemos llevado adelante la conducción, siempre va a haber ese reconocimiento de nuestros afiliados. Esta mañana, en la Catedral de Managua, se pronunció, ya lo había hecho ayer, el arzobispo Brenes, el obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio Báez, expresando su solidaridad con el reclamo que ustedes han planteado, solidarizándose además frente a las agresiones que han enfrentado. Además de la Iglesia, hubo un pronunciamiento del COSEP, los empresarios privados, llamando al gobierno a no utilizar fuerzas de choque para agredir a este tipo de protestas sociales. Y por el otro lado, hubo un acompañamiento amplio de jóvenes que lo han estado respaldando. ¿Cómo perciben ustedes el impacto que ha tenido esta lucha en todos estos sectores? Sí, lo primero que hicimos nosotros fue solicitar el respaldo de toda la población nicaragüense, de las organizaciones, de todas las entidades de que pudieran brindarnos alguna ayuda y algún apoyo. Sobre todo, este apoyo lo hemos estado recibiendo a través de una buena cantidad de jóvenes, los cuales nos han estado llevando medicamentos, alimentos y agua. Esa es la ayuda que nosotros solicitamos. Esa es la solidaridad que realmente requieren los adultos mayores. Pero tanto Roberto López, el presidente del INSS, como Porra, insisten en que este movimiento está siendo manipulado por sectores políticos de derecha. Eso es lo que ellos han dicho. La realidad es que son ellos mismos, es Roberto y otras personas más, las que han transversado nuestra demanda. Nuestra demanda, lo sigo reafirmando, es una demanda eminentemente social. Y quienes les han dado o le tratan de dar un carácter político son precisamente ellos. Por eso el pronunciamiento de Monseñor y de todas las personas que puedan manifestarse en apoyo a nuestra asociación van a tener siempre nuestro reconocimiento porque es ahora precisamente cuando los adultos mayores necesitan más de la ayuda y el apoyo de la población nicaragüense para que podamos morir dignamente con una pensión reducida de vejez. Ustedes dijeron que este fin de semana iban a evaluar con sus agremiados de los diferentes municipios y departamentos los siguientes pasos que darían en esta lucha. Hay muchas preguntas, hay expectativas, hay gente que dice, ¿podrá el movimiento de adultos mayores resistir esta investida del gobierno como la que lanzarán el día de mañana, las presiones económicas que están ejerciendo sobre sus agremiados, que reciben el bono? ¿Cuáles serán los siguientes pasos que ustedes darán si los quieren o los pueden anunciar ante la opinión pública? La realidad es que nosotros estamos, a cada situación que se nos presente hay una respuesta y nosotros lo que podemos señalar es de que esta lucha por la pensión continúa, la vamos a mantener porque estamos totalmente claros de que no se le quiere dar una respuesta a nuestras demandas. Nosotros como paso inicial hemos venido manifestando que queremos sobre todo que las comisiones que funcionaban anteriormente para tratar la problemática del bono solidario, de las ayudas técnicas y otros problemas más, nosotros hemos señalado que hay que establecer un diálogo previo, rápido, para que posteriormente o en los mismos días continuemos con el diálogo sobre nuestra pensión reducida de vejez. ¿Qué pasa con el grupo de ancianos que protestaban en ese plantón a dos cuadras del Seguro Social cerca de Plaza Inter? ¿Ellos están en ese punto o se han reubicado en otro lugar? ¿Dónde están? Bueno, la verdad es que nosotros vamos a estar siempre en el mismo sector, ahora estamos en la parte norte, bajando de Liz para Lago, porque ya dicen, según nos han manifestado compañeros, que se ubicaron de nuevo en el mismo lugar donde estábamos, el lado sur, que ya llegaron cantidad de gente de otros barrios y los que movilizan ahí para ese lado, que ya nos dejaron sin espacio, quitaron las champitas humildes que teníamos. Nosotros no tenemos dinero, no tenemos nada, ellos pusieron unas buenas carpas ahí y se adueñaron de nuestro lugar. Pero seguimos considerando de que la lucha es justa y por lo tanto, estemos donde estemos, en cualquier circunstancia nos vamos a mantener. Lo único que quería manifestar es que da mucha vergüenza porque estas noticias han recorrido el mundo. Aquí en este país siempre se ha hablado de la paz, del amor, del respeto a la integridad humana. Se habla de esa solidaridad, de unidad y de socialismo. Socialismo, sin embargo, cristianismo. Y me quedo pensando yo que es una contradicción, que en los mismos gente que pregona todo eso, nos ha mandado a destruir, destruyéndonos nuestra organización. Veo como una gran deshonestidad en eso porque estamos legalmente constituidos. Nos ha costado muchísimo esta organización que nació de una, dos, tres personas, Porfirio, que es el fundador y otros compañeros más, no estaba yo en ese momento. Sin embargo, sé la trayectoria del trabajo que ha desarrollado, un trabajo honesto, de hormiguita, un trabajo encaminado solamente para la lucha común que hemos enfrentado, que es la pensión reducida. Don Porfirio, Roberto López, el presidente ejecutivo del INSS, dijo el viernes, no hay reales. Es una demanda justa, pero no hay recursos y por lo tanto no se puede resolver. Este año está planteado como un acuerdo nacional, incluso del gobierno, con el Fondo Monetario Internacional, una reforma a fondo de la seguridad social. En ese tema están incluidos ustedes, los han invitado a ese eventual diálogo. ¿Qué piensa usted de lo que dice López, que no hay plata? La realidad es que siempre lo he dicho. Las declaraciones que da el doctor López es para tratar de justificar la posición o la negativa de no dar la pensión a los adultos. Alteran las cifras de las personas con derecho a la pensión. Después de alterar las cifras, eso señalan de que representaría mucha plata. Quiero dejar claro que el mismo Roberto López y el doctor Porras, en reuniones que sostuvimos en la Asamblea Nacional, reconocieron de que las personas con derecho a recibir la pensión reducida de vejez no sobrepasan las 20 mil. Pero un día dicen 53 mil, otro día dicen 57 mil y ahora dicen 71 mil personas. Esa falta de decir la realidad a la población es para justificar realmente que no tienen la voluntad ni la intención de dar la pensión reducida. Por otra parte, nosotros entendemos que las reformas a la ley de seguridad social es una cuestión independiente a nuestra demanda. Que no hay relación entre reformas y pensión reducida, porque la pensión reducida es algo que ya está establecida. Entonces, y además quiero señalar, nosotros estamos de acuerdo en unas reformas a la ley de seguridad social, pero que estas reformas no representen ni alteración de edades, ni alteración de cotizaciones, ni pagar más por las cotizaciones, sino que las reformas que nosotros demandamos es para que hayan pensiones económicas que resuelvan la situación económica de los pensionados, que hayan medicamentos que se realizan las operaciones que requiere el enfermo. Es decir, una mejora total a la ley de seguridad social. Una última cosa. Mañana se va a desplegar toda la fuerza de la maquinaria oficial. Ustedes mañana van a tener un compás de espera, van a mantener su protesta mañana, la van a postergar para el martes. ¿Se sienten amenazados por esa movilización oficial? Nos sentimos amenazados, claro, porque si hemos visto todos estos resultados en esta semana, ellos anunciaron esa movilización a partir del lunes. No sé por qué ayer ya se instalaron allí y nos sentimos amenazados en todos los sentidos, en nuestras casas, en el barrio, en todo, porque ellos han influido en los gabinetes del Poder Ciudadano. Es una vergüenza, como decir y repito nuevamente, que en este país nos estemos matando unos a otros. Aquí no deberían de estar viendo si está esto, si está el otro, porque demandamos una cosa justa. La unidad es la que debería de persistir en esto. Y nosotros, aunque nos agredan y nos maten, porque podemos quedar muertos allí, mañana vamos a estar allí. No nos vamos a quitar, es nuestro derecho, igual que el derecho de cualquier ciudadano de movilizarse y de manifestar sus derechos. Entonces no nos quitamos, hagan lo que quieran, los esperamos allí. Si llegan, pues estaremos allí. Gracias, Doña Alma, Don Porfirio García. Veremos cuál es la reacción del gobierno si respeta este derecho a la protesta pacífica. Vamos a una pausa y regresamos con la otra cara de esta historia, el movimiento de jóvenes que se ha volcado a brindarles su solidaridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!